Hola amigos y suscriptores, hoy les traigo una nueva falla, es de una nevera que fue chuzada fueron a despegar algo y la chuzaron muchas veces las personas como tienen conocimiento de las neveras por estas venas pasa el gas son como especie de tubos y por aquí pasa el gas, muchas veces la chuzan en esta parte de abajo y les entra agua a la tubería, bota el gas a presión y le entra agua del hielo que tiene la nevera pero como esta la chuzaron a un lado y la dueña me llamó inmediatamente entonces yo le dije a ella que la desconectara y secara bien la lámina, lo que es el congelador para que no ingresara humedad al congelador, a lo que son los tubos en caso de que reciba humedad, aquí como ya la estuve lijando voy a calentarla bien para que en esta parte que hay humedad, o sea alcanzo a entrarle un poquito, que el calor la evapore y lijarla muy bien, quitarle lo que es la pintura hay que quitarle bien la pintura donde le vamos a echar la pega lijarla muy bien, hay que calentarla para que la pintura afloje y pueda ser mejor ligada o con algo, con un destornillo o algo puntudo, va raspando, va raspando, va raspando hasta que retire toda la pintura que quede así gris cuando las neveras la chusan y las dejan un poco de tiempo sin arreglar recibe más humedad y es más complicado el arreglo hasta les explico como es que se hacen hay que coger y bajar el congelador y ir sopleteando calentando bien el congelador encisa por donde va la tubería ir calentando muy bien ir haciendo un barrido un barrido con el soplete, calentando bien todo lo que es esos caminitos que son tubos estos son juntos, todos son juntos y ahí sigue por el mismo tubo sino que al lado derecho son juntos para que congelese aparte del freezer y sube ir calentando todo, todo así en caminito y calentando y calentando o la otra es desconectar el tubo de baja allá abajo en la unidad que ahorita les muestro cuál es el tubo de baja y prender la nevera y una persona ya sostener la presión y usted va calentando acá arriba y él va soltando el dedo y sale la presión y va saliendo toda la humedad o hay que desmontar el congelador para poder calentarlo bien y sacarle toda la humedad este es el pegante que voy a utilizar se llama Sinti Solda 24 horas tiene que ser 24 horas porque hay uno que es 10 minutos pero ese es muy blandito tiene que quedar bien duro y resistente para que no se vaya a despegar aquí ya eché lo que es la resina que es la azul y entonces hay que echar ahora el endurecedor que es el rojo echar dos partes iguales dos partes iguales y revolverlas bien uniformemente que queden bien mezcladitas si todavía no está suscrito al canal lo invito a que se suscribe y active la campanita de notificaciones para cuando suba más videos los puedan ver los videos se tratan de toda clase de electrodomésticos televisores, neveras, planchas etcétera y si amigos aquí va a mezclar bien bien que quede bien mezclado y ahorita les muestro como se aplica para que le quede bien pegado y les quede eso queda como una porcelana y seca rápido instantáneamente la forma que la vamos a aplicar bueno amigos con el soplete hay que calentar muy bien la parte donde vamos a pegar hay que calentar bien para cuando echemos la resina seque al instante el calor la seca rápido y se ablanda se ablanda con el calor ella ablanda cuando toca el calor y al rato se seca pero después hay que echarle calor por encima no directamente a la pega ahorita les muestro como debe hacer para que no se vaya a quemar la resina aquí le aplico un poquito donde está el roto y regado por los laditos un poquito hay que untarle bien ella también ella también se puede untar echar sin necesidad de calentar pero tiene que demorar esperar usted 24 horas para que seque en caso de que pronto no tenga el soplete 20 horas 24 horas para que seque bien y esta pues ya está se echa con la lámina caliente y hay que irle dando así calor por los lados no directamente a la pega y por los alrededores de la lámina también calentar para que la pega vaya secando y ella se va poniendo cafecita cuando ella ya esté cafecita es porque ya está tiesa hay que irle dando 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 hasta que la pega se vaya poniendo café si cuando le entra humedad le entra agua al congelador por el roto que se le hace porque hay muchas personas que cogen y la chusan y de pronto la hija o o bueno familiares y se quedan callados y dejan la nevera conectada y cuando está trabajando la nevera conectada que tenga la fuga que tenga la fuga cuando tenga la fuga por ahí le entra agua humedad y le sube aceite a la aquí ya quedó duro la pega voy a calentar un poquito más para echarle más hay que ir echando por ahí unas tres capas pues si la dejan conectada y eso le absorbe toda agua al motor lo que es el motor también se llama la unidad o el motocompresor le baja agua la unidad y entonces ahí ya se complica más la cosa porque porque ahí ya tocaría bajar la unidad y sacarle el aceite y cambiarle el aceite porque si le queda agua en la unidad esa misma agua puede quemar el motor y también le sube agua de nuevo si usted seca en la parte de acá arriba y en la parrilla toda agua vuelvo otra vez le sube al ventilador o a la parrilla o el filtro lo lo tapona y y es más complicado porque hay que volver a desmontar cambiar filtro tubo capilar esta nevera como como la dueña la desconectó de una y la limpió bien no sé en la parte de atrás donde está el tube baja le hicimos pruebas y no tiene humedad cuando tenga humedad si ya toca bajar hasta la parrilla que va en la parte de atrás y hacerle un buen calentado con este soplete ir sopleteando la para que ya le salga la humedad le salga la humedad que ahorita les muestro como se hace en caso de que les entre humedad a la nevera que voy a terminar de calentar bien listo amigos aquí ya está la segunda capa que le eché voy a echarle la tercera y ahorita les muestro como quedó el queda más regadito o sea más amplio como para que no quede más reforzado para que quede más reforzado y bueno amigos aquí ya volvimos aquí ya le eché la tercera capa ya quedó ya quedó dura eso seca al instante entre más cafecita quede mejor claro que en este punto queda bien en algunos puntos me está quedando como quemadita es por la llama estaba muy alta listo amigos aquí ya le retire el filtro voy a ponerle este otro filtro nuevo él trae una flechita que indica para dónde cómo se debe poner para el lado de la flechita es para dónde va el tubito delgadito capilar y para esta otra esquina va a dónde va la parrilla aquí va soldado en la parrilla y en este otro extremo va este tubito capilar este tubito capilar cuando le entre humedad a la nevera es mejor reemplazarlo acá les muestro cómo se reemplaza les voy a explicar nomás porque esta nevera como no hay necesidad de reemplazarlo porque no le entró humedad a la nevera aquí hay que hay que ponerle el dedo con la nevera prendida y que ya sostenerlo hasta donde uno aguante y soltar para limpiar la parrilla de pronto algún mugrecito o algo vea que esta no bota aceite no bota agua está seca tienen que hacerle a prueba si ustedes ven que sale agua o aceite tienen que calentarla en sisa así como les expliqué en la parte de arriba del congelador ir calentando con el soplete hasta llegar hasta la parte de abajo ir calentando y toda el agua se va evaporando internamente y con la nevera prendida pueden ir colocándole el dedo abajo ir sopleteando así como les expliqué ahorita acá abajo el tubito capilar en si en muchas ocasiones hay que reemplazarlo para irse a la fija porque si no cuando se está cargando el gas los manómetros van a vacío bueno aquí descolgué el congelador para mostrarles cómo va esta nevera y muchas son casi las mismas esta trae dos tubos claro que hay otras que viene con un solo tubo y por dentro trae el tubito capilar el delgadito que sube el congelador que es este el delgadito en caso de que haya que cambiarlo hay que cortar ahí donde está el tubito delgadito y soldarle uno y hacer un roto pero ahí si hay que romper ahorita les muestro por donde hay que romper para pasar el tubito para llegar hasta la parte del motor este es el tubo de baja este tubo grueso y el otro ya es el tubo de alta el delgadito donde entra el tubito delgadito hay otras que traen un solo tubo y hay que abrir un rotico para poder entrar el capilar el tubo capilar y después echarle la pega al cinta y solda 24 horas y mandar el tubo por la parte de atrás hay que romper la pasta allá en la parte de atrás cuando hay que desmontar hay que cortar este tubo y ya después instalar otro o pegarlo de ahí mismo para poderlo sacar el congelador para hacerle un buen secado afuera de la nevera listo amigos aquí ya voy a soldar el filtro hay que utilizar fundente porque la parrilla es metálica y el filtro es de cobre entonces con esta soldadura sin fundente no le va a pegar le va a quedar mal pegado entonces por hay que hundirle fundente cuando son dos materiales distintos esta varilla de soldadura es sulfato de plata entonces hay que calentar muy bien ir calentando la varilla irla untando de fundente irla sobando ahí irla untando fundente ya cuando quede bien untadita de fundente ahora si ponemos la varilla de soldadura y ella ya comienza ya pegada en el material metálico y en el cobre cuando son dos tubos de cobre necesidad echarle fundente el pega sin necesidad de fundente pero cuando materiales distintos ya toca así echarle fundente para que pegue bien y soldar por todos los alrededores que quede bien soldado para que no haya que dar fugas porque si queda alguna fuga por ahí se va el gas carta les muestro cómo se revisa y también con la bomba de vacío se puede revisar en caso de que no tengan bomba de vacío ahorita les explicó cómo pueden hacer el vacío en la nevera si no tienen una unidad pueden utilizar si la nevera no tiene tanta humedad pueden utilizar un pedacito de capilar de este tubito delgadito ponerlo este es el tubito capilar de la nevera pero ahorita les muestro cómo se instala el otro aquí hay que apretar con mucho cuidado no apretar el tubo capilar que es delgadito a este lado antes de apretar se le pone un tubo capilar un pedacito para para que el bote todo al aire dejarlo si quiera una hora hora y media y trabajando que bote el aire después se corta y se aprieta y se solda la punta del capilar aquí ya voy a soldar el filtro hay que bregar a soldar no echarle tan demasiada soldadura bregar a soldar si bien pero no echarle tan demasiada porque puede tapar el tubito se puede taponar con soldadura y no le va a circular el gas tiene que tener mucho cuidado cuando esté soldando esa parte que no vaya a tapon lo por todos los alrededores tratar de soldar bien revisar bien con un espejito por debajo revisar todo bien le meten un espejo por ahí revisan claro que aquí no tengo un espejo para demostrarles pero por debajo se pone el espejo y ven el lado de atrás de la tubería que no alcanzan a ver bueno amigos aquí yo desconeete el tubo de baja que es el que viene de arriba del congelador el que retorna el gas hay que ponerle el dedo y sostenerlo hasta donde aguante así como hicimos con la parrilla y ya después soltarlo esta nevera no suelta nada de de agua cuando ya boten demasiada agua acá toca desmontar el congelador sea como sea para hacerle un buen secado para que el gas no se vaya a estancar porque él se estanca este cosito lo utilizo como para ampliar el tubo hay que cuelgarlo con las dos manos y ampliarlo para poderlo poner ahí donde va la otra válvula y esta tapa hay que quitarla para que no se vaya a quemar y quitar el térmico y el relay y los cables retirarlos para que no vayan a quemarse hay que enboquillar los tubos para que ellos para poder soldar bien y que la soldadura no vaya a ir por dentro del tubo a taponar hay que retirar con mucho cuidado el relay y el térmico palanqueadito y espinearlo a un rincón para que no vaya a quemar nada estas herramientas son económicas usted las pueden conseguir baratas con esto pueden camellar conseguir su dinerito y ya después de que usted tenga la herramienta va aprendiendo y va practicando va practicando hasta que ya usted tenga experiencia o puede practicar con lo de la casa con lo suyo arreglarlo y pues ahí va aprendiendo y ya después ahora si prestará el servicio al cliente a las personas que necesiten el trabajo suyo y ganar dinerito ahí yo de este trabajo es que vivo de de reparaciones gracias a dios me ha ido bien yo quiero que ustedes aprendan a reparar también para que en caso de que no consigan trabajo puedan defenderse con este arte revisar bien el tubo por debajo en las partes que no alcance a ver con un espejito revisan si esta nevera no tenía nada de humedad aquí hay que ponerle el gusanillo cuando van a soldar la válvula porque las neveras vienen selladas no traen válvula hay que ponerle válvula cuando las vaya a soldar tiene que quitarle el gusanillo porque ya traen unos cauchitos y se pueden derretir tienen que retirarla y soldar la válvula en boquillarla y ponerla en el tubo y soldarla bien que no va a quedar con fugas apretar bien el gusanillo listo amigos aquí tengo una bomba de vacío ella sucio ella jala toda el aire de la de la nevera internamente si de pronto no tienen una bomba pueden utilizar también una unidad de nevera otra unidad que por este tubo impulsa al aire y por este lo extrae o por el donde está la válvula son los que absorben el aire que hay que ponerle una válvula así como yo la tengo acá de la nevera que la utilicen para vacío con estos compresores se pueden hacer también aquí se corta y solda no tiene que tener dos tubos el que extrae y el que impulsa al aire con esta unidad se hacen compresores otros otros proyectos que ustedes quieran hacer con un motor de estos aquí se hace la prueba del capilar que yo les dije con una candela se da cuenta si está botando todavía aire o no en caso de que no tengan la bomba ni la ni una unidad pueden utilizarla así aquí la manguera amarilla va conectada a la bomba que es la que va en medio de los manómetros y la azul va para la válvula de la nevera este manómetro azul tiene que estar abierto para que pueda absorber todo el aire y la humedad interna de la nevera y la roja tiene que estar cerrada esa no la vamos a utilizar para nada bueno ya estando así conectado todo conectamos la bomba de vacío en caso de que no tenga la bomba pueden hacer las otras dos opciones que les dije para hacer el vacío para retirarle la humedad a la nevera ahí ya fue la aguja vacío estaba en cero y bajo a vacío pero hay que dejarla si quiera una hora trabajando o media hora dependiendo como esté la nevera se puede dejar una hora de todas maneras para que trabaje bien y saque toda la humedad ahí ya después de que haga el vacío hay que cerrar esta llave bien y apagarla antes de apagar la bomba de vacío hay que cerrar la llave y hay que esperar a ver si la sube si la aguja sube es porque hay alguna fuga hay alguna fuga y entonces le entra aire otra vez a la superficie cuando le estén echando el gas pueden revisar pueden revisar untándole jabón de lavar platos con agua o sea que eche espuma le revisan todos los pegues bájala un ratito ahí bueno amigos aquí pues ya pasaron ya pasó una hora de la dejé una hora ahí pero ustedes la pueden dejar por ahí 20 minutos esperando ver si la aguja sube o no yo la dejé una hora porque me toco ir a hacer otro trabajo y la aguja sigue en el mismo lado aquí ya le puse el tarro de gas en la manguera amarilla la que iba para la bomba de vacío hay que soltar un poquito para que esta manguera bote el aire que tiene interno y volvemos y apretamos pero tiene que estar con el tarro de gas le cortamos el vacío abriendo la llave hasta que llegue al cero con la nevera apagada ya ahí ya la conecte y la nevera y la aguja baja a vacío entonces hay que irle cargando el gas poco a poco ir abriendo y cerrando la llave como para no forzar la unidad que las válvulas no se van a dañar internamente la unidad claro que eso aguanta presión bastante pero de todas maneras como para ir mirando también en que nivel va de gas irle dando poco a poco irle dando poco a poco y le echando la parrilla ya va calentando cuando la parrilla se le está echando el gas y ella está calentando de un momento a otro se enfría y que la aguja se va a vacío es porque hay humedad en la en en interna en la nevera en los tubos y hay que reemplazar lo que es el tubo capilar y el filtro hay que reemplazarlos si la si la aguja se le va vacío abriendo la llave suave ahí ya va subiendo ya llegando a uno el trae varios números los de afuera son uno dos bueno ahí va avanzando los números ahorita les muestro en qué nivel debe quedar listo amigo hay pausa un momentico aquí ya llegó al nivel que es el debe quedar entre uno y dos la aguja tiene que quedar entre uno y dos el trae varias señas aquí en el azul es refrigerante 134 quedemos el que estamos trabajando quedó en cero grados la naranjada es otro tipo de gas esas rayitas que están en el medio de los manómetros son tipos de gas y en qué sitio deben de quedar aquí el filtro ya está tibio la parrilla ya está caliente aquí estoy echándole jabón con el gas internamente la nevera hace presión y si hay fugas burbujea en caso de que ustedes no tengan bomba de vacío o algo revisan lo que son pegues todos los pegues que ustedes hayan hecho revisarlos bien revisar también en el congelador en la parte de arriba echarle jabón a ver si no burbujea claro que con la nevera apagada se denota más la presión aquí ya está escarchando se ve ya la escarchita de la nevera ya está trabajando muy bien cuando la nevera usted le cargue el gas y ya no quiera y no quiera y no quiera y se estanque y se estanque baje en el congelador y le hacen el mismo procedimiento que les explique de como secar el congelador cuando secan el congelador tiene que también secar la parrilla no dejar de secar todo bregar a que todas las tuberías queden limpias internamente que no va tener agua aquí desconectamos ya la válvula le ponemos lo que es el taponcito de seguridad porque es que muchas veces se daña el gusanillo así como las motos o los carros bueno se les daña el gusanillo y botan el aire así mismo puede pasar con las neveras le ponemos el taponcito bien apretado pero que traiga el empaque el orrin negrito que trae el cauchito se lo ponemos y listo por aquí es que hay que abrir un roto para mandar el tubito capilar en caso de que haya que cambiarlo y hay que mandarlo para acá abajo y envolverlo en el tubo de baja y mandarlo por esta parte de la parrilla hasta la parte de abajo y soldarlo en el filtro bueno amigos hasta aquí el video de hoy nos vemos en un próximo video